Estamos trabajando fuertemente para que de alguna manera no sentir tanto este bajón económico que está a nivel país, que se repercute en cada municipio de nuestra provincia, pero tenemos las cuentas ordenadas y eso nos permite que financieramente podamos seguir funcionando y cumpliendo con todos los compromisos que tenemos en el municipio. Bueno, Intendente, ¿está por recibir camiones, no camiones para recolección de residuos? Sí, hoy tenemos la suerte de poder recibir en Oberá la primera licitación que hicimos este año de camión recolector nuevo, así que para nosotros es una alegría poder seguir teniendo todas las herramientas necesarias para poder brindar los servicios que tenemos que brindar en la ciudad de Oberá. En un año de elecciones, ¿mayor exigencia se va a presentar nuevamente con un candidato? Nos presentamos nuevamente porque la carta orgánica nos permite, este es nuestro primer mandato y tenemos opción a un segundo mandato y nos ponemos a disposición de la gente de Oberá a que nos juzgue de alguna manera si hicimos bien las cosas. Queremos seguir, tenemos la fuerza necesaria, tenemos los proyectos que están diagramados, que en un primer comienzo fue muy difícil el arranque porque la municipalidad de Oberá tenía una deuda importante y logramos sanear totalmente y hoy tenemos las cuentas totalmente al día donde los pagos a nuestros proveedores no son más allá entre 5 y 20 días de realizada la compra y eso nos permite mantener una buena relación con todo y seguir paso a paso en forma un poquito más lenta porque el habernos sacado el fondo de la soja, el habernos sacado ciertos aportes que venían desde Nación, nos obliga a ser mucho más cautos y a hacer lo que realmente podemos hacer para no endeudar el municipio. ¿En este último tiempo hubo problemas energéticos en el municipio? Sí, teníamos un problema energético muy importante que hoy te debemos agradecer a nuestro gobernador, al ministro Zafrán, a EMSA que nos permite tener un equipo de 15 mega funcionando en la ciudad de Oberá, actual hace 15 días y eso nos permitió que los últimos cortes de energía que se presentaron al minuto más o menos del corte ya tuviéramos otra vez restablecido la energía y creo que por ahí la gente de Oberá todavía no se dio cuenta de esto y muy pocos conocen que está instalado este equipo de Oberá, pero se va a ir dando cuenta que el mejoramiento del servicio va a redundar en el beneficio no solamente de la casa particular sino de los negocios y fundamentalmente de nuestro hospital que aquellos electrodependientes no sufran las necesidades que por ahí en otros lugares están pasando. ¿Vas a trabajar en la línea para dar una solución definitiva? Seguimos pensando y seguimos gestionando y vamos a seguir luchando por esa tan ansiada línea de 132 que va de San Isidro a Elén a Oberá para hacer ese anillo energético no solamente para Oberá sino para toda la zona centro y el Alto Uruguay.